Queremos cambiar, no hay por qué esperar, queremos ya un futuro mejor. Salud para luchar, seguridad para vivir. Aprendemos mucho con lo que se quedó atrás, vamos juntos a construir un nuevo futuro. Coraje para cambiar. Creer y sonreír. Mi corazón está de fiesta. Todos con el frente, vamos juntos a cambiar, vamos juntos a construir un nuevo El Salvador. Mauricio Fulmes, la certeza de renovar, es la fuerza del trabajador, es un nuevo El Salvador. Nace la esperanza, viene el cambio.